¡Suscríbete al canal! 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 mira mira ya lo tengo 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 vale a ver si puedo continuar si me da el hilo venga vamos 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 esto a ver si llego por aquí hasta algún sitio otro recuerdo que no se me acabe el hilo por favor había algo que tenía que colgar ahí bueno he conseguido llegar bien seguimos adelante hmm 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 No sé qué hay que hacer aquí Pero no lo voy a jugar Vale, vamos a observar bien Aquí algo hemos hecho mal Si hacemos aquí un nudo, ¿qué pasa? Vale Por ahora Oh, 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 que chulo Ahí va, ahí va Corre, 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 espalda, Yarni, vamos, vamos, vamos Como mola Corre, 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 Yarni, Yarni, Yarni Olé Qué bueno Uy, ahí tenemos una vasita Vamos, qué chulo Uf, mal, ¿eh, Yarni? Cierra la vista Uy, va Vale, ahí es donde hay que ir Entonces Uy, uy, va Uy, uy, va Uy, uy, va Uy, 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 uy Vamos, Yarni, arriba Vale, bien Cogemos aquí Vale, ahora tenemos que ir saltando en las plantas Uy, va Dios, cómo mola Uy, va Mierda Vaya, Dios Que guayazo Bien, gracias por el chave aquí Bien, bien, bien Vale, bien Y No, no, no Qué sádicos el juego a veces Y ahora la tercera bala ventida Vamos No No Uy 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 Jugando aquí al límite Vale Venga, con la leche Venga, arriba, hombre Parece fácil, pero no lo es tanto, ¿eh? Vale Bien Vamos Bien No, no, no No Lo tenía ya Repetimos Opa Opa Vale Vamos allá Darnie Escalando vamos Arriba, arriba Arriba Un nudito aquí, por favor y un nudito aquí que esta rueda nos la llevamos vaya que sí ahí va ah bueno creo que lo he hecho bien porque si de esta manera es ahí va no estoy muerto, me queda colgando ah pues vamos a subir no pasa nada un nudito aquí y otro aquí, vamos allá vamos, vamos, vamos pues ahí está eso ya continuamos por aquí, a ver que hay por aquí por aquí se puede pasar y por aquí se puede subir hola, que chulo, por dios y nos vamos con nuestra rueda uy, a ver espérate, espérate hija mía ojalá chafardear le doy clic no, tú no la vamos allá no, entra ahí y ahí quieta me cago en tus muelas vale nos has cachado, hija por aquí que hay vale nada no, 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 no ¿dónde vas? ¿dónde vas? ahí estamos seguimos para bingo no quiero ver que hay por aquí aquí hay un lazo no, 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 no no, no supuestamente tengo que llegar ahí no sé si lo estoy haciendo bien, el árbol se va estirando pero no me da miedo, muy buenas vibraciones no, no me gusta anda, vale entonces la idea es vale, a ver, pensemos como puedo conseguir lo que necesito es que me dispare hacia arriba hmm pues las sabes ya vale, vale porque my crushes Hmm. Dejame estirar más. ¿Que necesito otra vez la rueda? ¿No todos creéis? ¿Que necesito otra vez la rueda? ¡Mira la piedra! ¡Me cago la leche! A ver si hemos llegado. A ver si lo hemos conseguido. ¡Sí! ¡Olé! ¡Uf! Me ha costado este. A ver si alguna piedra se cae seguro. ¿No? ¡Qué raro! ¿Ves como si esto se va a caer? ¡Vámonos! Tengo que engancharme aquí arriba. ¡Hija! ¡Bien! ¡Uy va! ¡Que caen piedras! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, no sé si este no me hace falta. ¡Mierda, mierda que cae otra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya no va a caer! ¡Uy! ¡Mierda, mierda! ¡Uy! ¡Es que se veía venir! ¡Uy, sí! ¡Uy, este árbol se va a caer. ¡Este gloria web se cae en cuanto me la juzgue! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí trepa! ¡Vale, ahí trepa. ¡Bien! ¡Un núdito aquí, y otro! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Yerny, vamos! ¡Que llamamos arriba! ¡Spider! ¡Hmm, oí, ve, ve, ve... vamos avanzando ah que caen todas las piedras ahora ¿de que nos ha ido Yarni? más lana otro recuerdo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí y a donde llegamos no me gusta nada no me gusta nada este temblor voy a morir no sabía donde ir ahí he visto que había algo Dios ¿Pero qué tengo que hacer? Claro, es que no lo veo Allá arriba ¡I don't want to die! Dios ¿Saltar la piedra tú querés? ¿Es imposible? A ver Vamos, hay que pararla Hay que pararla, Jarni Muy bien, Jarni Vale No sé por qué Voy a poner aquí un lacito Si no, lo quitaremos Otro lazo No hace falta el lazo Solo hay que hacer el Jarni Y opa, y opa Y... ¡Opa! Si señor Vamos, vamos, vamos Nooo 50 veces he muerto ya ¿Saldrá o no saldrá? Además con un puzzle esto es habilidad Allá vamos Vale Nos damos un poquito más de cuerda Y nos balanceamos bien Venga, que ahora va a salir Vale Y ahora es como llego hasta allí Supongo que de un salto me llegará Vamos ¡Olé! ¡Olé! Vale Y ahora Vale, para arriba Otra vez Spiders Jarni Nos volvemos Una Dos Y tres Vale Ahí viene la plataforma Venga Una Dos Y tres Ahí va No me gusta esto Ahí va Vale Vale Ahora Bien Vamos Es que debemos estar llegando al final Izquierda o derecha Aquí hay algo No puedo subir Pero Sí Balancearme ¿Qué hay por aquí? Hmm Vamos a investigar Y Yija Vale Seguimos subiendo A ver Ese puente no hacía ni falta casi Pero Ya está hecho Que hay algo No Dirás que no pase Pero hay que pasar ¿De dónde te estás metiendo? Jarni Candados Oh Vale Como en París Oh Y se acabó No Ay pobre Por siempre Has ganado un trofeo Por siempre has ganado un trofeo Muy bien Muy bien Jarni Pues hasta aquí el gameplay de hoy Quinto capítulo ya De este Unravel Y como siempre Increíble Muy chulo Ya lo sabéis Si os gusta Darle like Suscribiros Y si os apetece Pues dejar algún comentario Cuidaros y jugar mucho Familia Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!